Pistachos Ven y conoce nuestra fábrica de procesado y transformación de pistachos. Nuestros pistachos ecológicos no dejan indiferente a nadie. Aunque el lujo y el disfrute lo encontrarás con nuestros pistachos recubiertos de chocolate. Nos encontrarás en Egin, Albacete. Y recuerda, al pistachio llinero le gusta que quites la cáscara con las manos.